Por esas cosas me llaman falso, pero protesto y mi voz alzo. Yo no he mentido en mi vida. Yo no he mentido en mi vida, solo cambio de opinión. Si he dicho que lo que he dicho, no significa que fuera así alto. Quizá me estaba equivocando, no miento, solo cambio de opinión. Sé que digo muchas cosas y un día después me destigo. No es que estaba mintiendo, solo cambié de opinión. Por esas cosas me llaman falso, pero protesto y mi voz alzo. Yo no he mentido en mi vida, solo cambio de opinión. Yo no he mentido en mi vida, solo cambio de opinión. Y solo pretendo tener la razón. Y solo pido que me la deis. Quiero seguir en mi sillón, ¿lo veis? No cambio de opinión. Quiero seguir en mi sillón, ¿lo veis? No cambio de opinión. Tienes mi palabra siempre cumplida. Todo lo hago por el bien de mi patria querida. Espero que me deis la razón. Os lo prometo, no cambiaré de opinión. Os lo prometo, no cambiaré de opinión. Si he dicho lo que he dicho, no significa que fuera cierto. Quizá me estaba equivocando. No miento, solo cambio de opinión. No miento, solo cambio de opinión. No miento, solo cambio de opinión. Yo solo cambio de opinión. Yo solo cambio de opinión. Por esas cosas me llaman falso. Pero protesto y mi voz alzo. Yo no he mentido en mi vida. Solo cambio de opinión. 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 Solo cambio de opinión.